Bienvenidos Saiyans, esta es la edición coleccionista oficial de Dragon Ball Z Kakarot Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot Bien chicos, para mi es un placer Vamos a poner las capturas por aquí, acabo de llegar a casa Para mi es un placer, una auténtica locura enseñaros este tipo de noticias Ya tenemos edición especial de Dragon Ball Z Kakarot La voy a poner aquí a un ladito para que yo pueda verla Tenemos edición especial y además esta edición va a contar, ojo cuidado Va a contar con el juego, vale De Dragon Ball Z Kakarot Un artbook, perdón, un libro Capturas, dibujos, cositas El mapa del mundo de Dragon Ball Z Kakarot Un steelbook, una caja de metal de Dragon Ball que realmente es brutal Un diorama exclusivo Que realmente es increíble Y esta fantástica figura Bueno, 20x20x20 Esta fantástica figura, el diorama Que realmente es brutal De Goku Que es una auténtica pasada Incluye el Season Pass, vale Aún estoy un poquito mal de la garganta Pero este vídeo tenía que hacerlo Tenía que enseñar información De Dragon Ball Z Kakarot Porque creo que merece muchísimo la pena Este videojuego Y creo que lo están haciendo genial ¿No? Con el Dragon Ball Z Kakarot De hecho Esto no queda aquí Porque hay carátulas para la edición Season Pass Que es la que estáis viendo actualmente Para la edición Ultimate Edition Que es una edición también más avanzada No traerá la figura La Deluxe Que suele no traer la figura Pero suele tener todo el contenido digital Y la Collector's Edition Que es la que va a traer El diorama El steelbook Todo Nosotros en el canal Vamos a hacer un unboxing De lo que viene siendo La versión coleccionista Que es la que he reservado Luego intentaremos sortear Una versión De Dragon Ball Z Kakarot Para todos ustedes Para que la disfrutéis Para que estéis disfrutando Esta versión del Kakarot Pero antes Hay que elegir Las diferentes versiones La fecha de salida En Occidente Parece ser que es El 17 de Enero De 2020 ¿Vale? El 16 Saldrá en Japón El 17 En Europa Y Estados Unidos Y podremos disfrutar De este Gran videojuego Además Se ha confirmado La saga de Boo Y si podemos Subiremos un trailer Reacción Hoy en el canal Porque se vienen Muchos vídeos De Dragon Ball Z Kakarot Y preparad la campanita Las suscripciones Si queréis comentarme algo Estaré en Twitch jugando Tenéis el link del canal En la descripción Porque las cosas secundarias Las haremos en el canal de Twitch Recomiendo que ya me sigáis Para que luego No os perdáis detalle De este gran videojuego Y yo me despido En este vídeo Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme Y nos vemos en un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!